Ya regresando a la conclusión de esta charla con Erick Nava Juárez, oriundo de la Villa de Sáchila. Erick, platicábamos en el corte justamente que la familia es el pilar fundamental para que nos soporte sobre cualquier clase de proyecto. ¿Qué dijeron tus papás inicialmente, tu hermano, que es la familia más cercana? ¿Cuándo tú decides tomar la alternativa para pensar en mirarte como presidente municipal? Como te decía, Rocío, me dijeron, ya lo pensaste, porque ahí, como dicen en el pueblo, a veces se ganan más problemas que beneficios. Y yo creo que primero me están apoyando al tener el apoyo de la familia, que es el pilar fundamental, como bien lo decías. Pues tenemos ese apoyo y esa aceptación. Y que con ese apoyo y con esa fortaleza que nos da la familia, pues estamos caminando y teniendo también la aceptación de la comunidad. Ahora, Erick, ¿cuáles son los principales sueños que tienes como político para Sáchila? Pues mira, como te decía, yo he colaborado en otros municipios, en otras áreas de gobierno del estado y que veo que sí se pueden hacer muchas cosas en el municipio, sabiéndolo administrar bien. Y eso lo he aprendido no nada más de mi madre, sino de todas las madres de familia en Oaxaca y en el país, que son las mejores administradoras, porque con poco dinero tratan de hacer lo más que se pueda. Hacemos a veces hasta milagros. Hasta milagros, dicen. Entonces, pues eso es una de las partes que quiero aplicar de los conocimientos y las experiencias que he tenido en otros municipios. Entonces, pues darle quizás una cara un poquito diferente a Sáchila, pero sin perder nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Desgraciadamente, pues ya no, la población, estamos perdiendo el zapoteco. Hay algunos talleres que lo están tratando de recuperar, pero en mi caso, por ejemplo, yo ya no lo hablo, no lo entiendo, porque no me lo enseñaron mis abuelas. Entonces, hay pocas personas adultas que lo están enseñando y que las autoridades anteriores han tratado de rescatarlo, pero son parte de nuestras raíces. Y pues tenemos que darle otra cara, otra visión de Sáchila, pero sin perder nuestra esencia. ¿Qué sueños tiene Erick? Primero, poder concluir esta meta de llegar y poder aportar algo a Sáchila. Y pues vivir la vida día con día, porque no sabemos qué nos depara el destino. Quiero aportar, no es un capricho nada más de ser presidente municipal. Te comentaba, algunos dirán, es que como su papá fue, que el junior también quiere ser. No, yo quiero decirles que Erick Nava está caminando con voz propia, sin apartarme de mis orígenes, que es mi familia. Y que tenemos varias metas que hemos venido y varios objetivos que venimos recopilando de la sociedad. Que quiero decirle a mis paisanos que me están viendo que solo no voy a poder hacer las cosas. Que tenemos que trabajar hombro con hombro y día a día para poder lograr un cambio verdadero en Sáchila. ¿Quieres tú hacer la diferencia en Sáchila? Sí, quiero dejar un precedente en Sáchila que, vean, que sí se puede. Que sí se pueden hacer varias cosas. Sé que no me va a dar de tiempo ni el dinero para hacer todos los proyectos que yo quisiera. Pero hacer lo más que pueda dentro del tiempo que me den la oportunidad de estar. Ahora, hace un momento hablaste de las mujeres. ¿Qué tan importantes son las mujeres en tu entorno, tanto personal como político? En lo personal, de lo más importantes, tengo mi pareja, mi mamá, tengo una hija. Entonces, las mujeres para mí son una parte muy importante. Hemos crecido en una familia tradicionalista, donde la mujer es una parte muy importante dentro de la familia y la sociedad. Entonces, tenemos que caminar con las mujeres, con los jóvenes, que ahorita la ley también dice que las mujeres tienen que tener un espacio y que el gobernador también lo ha dicho, se tiene que ponderar a la mujer. Y no nada más en ese espacio, sino en todo. Tenemos que apoyarnos, ver la prevención de la violencia intrafamiliar, porque en muchas comunidades existe la violencia, pero no la denuncian. Sí, prefieren guardar silencio. Entonces, tenemos que ir viendo muchos programas para ir trabajando con las mujeres y que las mujeres son, como te decía, las más importantes y que un grupo de las que deciden la votación. Ahora, ¿qué tan difícil es en Sachila? Porque Sachila es machista. O no sé si será mi perspectiva. Yo creo que no nada más en Sachila. O sea, machistas hasta cierto punto, porque la que manda es la mujer. Finalmente terminan haciendo lo que decimos nosotras. Vivimos en un matriarcado, sí, porque la mamá es la que ve todo lo de la casa. Que los hijos a la escuela, la comida, el desayuno, que si van a tener hasta un ahorro, la mamá es la que lleva la batuta en la casa. Entonces, como eso, tampoco nos podemos separar de las mujeres. Y tenemos que ponderar ese sector. Tenemos que darle mucho apoyo a ese sector. ¿Qué tanto estás tú de acuerdo en que la mujer incursione también en política? Obviamente que para hablar de un cabildo, pues tendrás que, ahora sí, que cumplir ese 50-50. Fíjate que no es problema para mí, porque yo me he sentido que trabajo mejor con las mujeres que con mis mismos compañeros varones. Creo que compagino mejor con el sexo femenino. Nos llevamos muy bien. Y sobre todo, te digo, no tuve hermanas, pero mi mamá nos ha inculcado muchos valores y que el afecto hacia la mujer también es muy grande. Y te digo, en los diferentes aspectos, tanto en lo político, en lo laboral, tanto en cuestiones de gobierno, como en lo particular, como empresa, siempre he trabajado con más mujeres. Entonces, yo siento que por ahí yo no tendría ningún problema en poder compaginar con el sexo débil, que dicen. Pero no es cierto, porque yo creo que desde el momento que dan a luz, es un dolor que a lo mejor nosotros como hombres no lo aguantaríamos. No, no lo aguantarían. No lo aguantaríamos. Y a veces estamos con un dolor de muela o que... O hace una gripe. Ya estamos, que no nos queremos ni parar. Por supuesto. Y también que nos han mal acostumbrado a las mujeres. Porque nos consentimos mucho, esa es la verdad. Las mamás nos consienten demasiado. Y no nada más al hijo hombre, sino también a la mujer. Sí. Entonces, por eso el apego también con las mujeres, ¿no? Entonces, mi madre forma una parte muy importante dentro de mi vida. A veces cuando tenemos problemas, pues, ¿con quién corremos primero? Con la mamá. La mamá. Entonces, pues, te digo, no podemos separarnos, no podemos ir. No a la mujer incursionar en la política. Yo creo que también ellas han luchado para tener las mismas garantías, que ha costado mucho trabajo. Pero que se han logrado muchos avances. Ahora, haciendo futurismo, ¿pensarías tú en algún momento conducir a tu hija hacia el tema político? Mira, ellos tienen la libertad. Mi hijo ahorita está estudiando ciencias políticas. Sí. Administración y gobierno. Yo le dije, yo quiero que estudies arquitectura, ingeniería. Y me dijo, no. Yo te veo todos los días, veo a mi abuelo. Él caminaba en la inauguración de obras con mi papá. Y le digo, bueno, pues, es decisión tuya. Yo sé, te voy a apoyar en la decisión que tomen. ¿Por qué? Porque, pues, al final de cuentas, nosotros tenemos que apoyar también a nuestros hijos. Por supuesto. Así como nos han apoyado a nosotros, también yo no le podría acuartar esa libertad de que en un momento dado mi hija me dijera, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de la política. Por supuesto. No, al contrario. Tendrías, por lógica, que apoyarla. Y desde ahí, al momento de que yo le estuviera acuartando, pues, yo creo que también estaría violentando sus derechos como, no nada más como mujer, sino como ciudadana. Y como hija. Sobre todo. No, entonces, yo creo que como padres tenemos que apoyar a los hijos en las decisiones que tomen, orientarlos, lógicamente, no dejarlos a la deriva, pero sí tenemos que ir dándoles esa oportunidad de que incursionen en el ámbito que ellos elijan. Perfecto. Que eso es, sin duda, lo que todos los padres queremos, ¿no? Que los hijos tomen las mejores decisiones y que puedan ser felices en la vida. Y como dices, que el vivir día a día no lo valoras hasta que cambias a lo mejor de residencia. Platicabas hace un rato, ¿no? Fíjate que por cuestiones personales estuve erradicando unos meses en la Ciudad de México. Y, pues, no, decía, yo extraño mi pueblo, yo ya me quiero regresar. Estuve también en Puerto Vallarta trabajando en el 2007 cuando fue el problema de la APO. Que me fui porque, pues, había pocas cuestiones de trabajo, pero tampoco nos podemos desligar de ese tema porque toda mi familia es de maestros. Quiero decirte que mi papá, mi mamá, mis tíos son maestros. Ya ahorita, pues, todos se están jubilando. Y que en mi caso y el de mi hermano optamos por estudiar otra carrera. Este, no nos, en mi caso no me llamó la docencia, impartir clases. Me invitaron a colaborar en 5 de mayo a dar algunas materias. Pero le digo, no es lo mío. Lo tuyo, lo tuyo, no es lo mío. Entonces, pues, la verdad, son cuestiones que hemos vivido de las dos partes. Como familia, apoyarlos también en, pues, las decisiones que han tomado. A lo mejor buenas o malas para muchas personas. Como dicen, hablar de política y hablar de religión es un tema complicadísimo. Sí, podríamos entrar en divergencias. Pero para ir ya cerrando esta charla, Eric, ¿qué le dices a los amigos de la Villa de Sáchila? Pues, primero, a los militantes del partido que tenemos que estar unidos. Que yo los invito a estar unidos en la contienda que se nos aproxima. Y, pues, a los demás habitantes de Sáchila que me den la oportunidad de que me conozcan. De escucharlos también en cuanto a las necesidades que tienen. No nada más como un comité de barrio, de colonia o agencia. Sino también personales y de familia. Porque creo que con esa confianza podremos ir caminando. Y, pues, te digo, que vayamos en unidad. Y solo no voy a poder hacer un cambio. En equipo es mejor. En equipo es mejor. Muchísimas gracias por esta charla, Eric Navajuares, el espriista oriundo de la Villa de Sáchila. Y con sueños que cumplir para esa comunidad. Gracias otra vez. No, pues, agradecerte. Y, pues, ojalá y que podamos cumplir todos los sueños. Por supuesto que sí. Y gracias a usted, amigo del auditorio, por habernos hecho compañía. Y aquí conociendo a través del canal 071 de ICI. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.